Yo soy un vaquero muy distraído De lo único que me acuerdo Que en el norte yo he nacido Oh my God Cargo mi pistola al cinto Y no la quiero sacar Amo y respeto a la vida Y me conformo con bailar Yeah, yeah Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Hago siempre lo que quiero Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Con dinero Oh happy, happy Me gustan las gordas Y las güeritas No se diga de la sal La morena y chaparrita Oh my God Oigan todos los albaqueros Si se quieren divertir Pasen la vida bailando No se van a arrepentir Oh my God Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Hago siempre lo que quiero Vaquero, vaquero Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Con dinero Oh happy, happy Me gustan las gordas Y las güeritas No se diga de la sal La morena y chaparrita Oh my God Y oigan todos albaqueros Si se quieren divertir Pasen la vida bailando No se van a arrepentir Oh my God Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Hago siempre lo que quiero Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Con dinero Oh happy, happy Feliz, feliz Yeah, yeah, yeah Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, hey, hey You, hey, 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 hey ¡Sabor! 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 ¿Cómo dices? ¡Porque le gocen los amigos de Las Arocárdenas! ¡Los amigos de Cualo! ¡Los amigos de Tecolotilla! ¡Comalcalco! Para los amigos de Villahermosa ¡Cualo Carlos! Y sigue la cumbia Vamos a ganar, vamos a ganar de Chávez En esta bonita noche Cumbia, sensacional Al estilo de El chamaco de las secas médicas Jalado Y sus teclados Gacho Cómo me gusta Cómo me gusta Cómo me gusta la chica de amarillo Porque bailan Porque bailan Porque bailan parece pirinola, como me gusta, como me gusta, como me gusta la chica de amarillo, porque bailamos, porque bailamos, porque bailando parece pirinola, y yo le digo, y yo le digo a todos mis amigos, que bailen, bailen, que no la dejen sola, porque la chica de amarillo se mueve, ay que sabroso sabe bailar, porque la chica de amarillo se mueve, con su mirada me va a matar, porque la chica de amarillo se mueve, ay que bonito su caminar, porque la chica de amarillo se mueve, tiene un meneo a todo dar como me gusta, como me gusta, como me gusta la chica de amarillo, porque bailamos, porque bailamos, porque bailando parece pirinola, como me gusta, como me gusta, como me gusta la chica de amarillo, porque bailamos, porque bailamos, porque bailando parece pirinola, y yo le digo, y yo le digo, y yo le digo a todos mis amigos, que bailen, bailen, que no la dejen sola, porque Porque la chica de amarillo se mueve, ay que un sabroso sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve, con su mirada me va a matar Porque la chica de amarillo se mueve, ay que bonito su caminar Porque la chica de amarillo se mueve, tiene un meneo a todo dar Porque la chica de amarillo se mueve, ay que un sabroso sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve, con su mirada me va a matar Porque la chica de amarillo se mueve, ay que bonito su caminar Porque la chica de amarillo se mueve, tiene un meneo a todo dar Y seguimos, seguimos, seguimos Y seguimos en el índice del éxito, recordando a los grandes artistas de la época Y que lo mueve, lo mueve Conozco una negra que las abloja, que las abloja, bailando que las abloja, gozando que las abloja, rumbeando Las caderas, pero mira, esa negra cuando baila se me aloja, sus caderas cuando se mueve, se me aloja Y no para, y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra cuando baila se me aloja, sus caderas a moverla se me aloja, y no para, y no para de gozar Y su cadera, que las abloja, y la morena cuando baila se me aloja, y la morena que las abloja, y la morena cuando baila se me aloja ¡Ey! 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 ¡ Pero mira, esa negra cuando baila se me loca Sus caderas se mueven, se me entoncan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra cuando baila se me loca Sus caderas se mueven, se me entoncan Y no para y no para de gozar Esas caderas que la son locas Y la morena cuando baila se me entoncan Sus caderas que la son locas Y la morena cuando baila se me entoncan Otra vez Otra vez Pero mira, esa negra cuando baila se me loca Sus caderas se mueven, se me entoncan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra cuando baila se me loca Sus caderas se mueven, se me entoncan Y no para y no para de gozar ¡Ey! ¡Tun, dun, 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 dun! ¡Tun, dun, dun, dun! ¡Sabor! ¡Aplausos para los bailadores! ¡Aquí del Tevita recordando! ¡Este es el Coyota! ¡A los galones cantantes! ¡Super Lamba! ¡A los estilos de Caleo! ¡Y si usted queda para todos los que están con nosotros! ¡Enhorabuena! Tengo una novia bonita Muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos no lo van a creer Me llamo María Dolores ¡Ay, qué ramos duro de mujer! ¡Es tan linda y tan hermosa! ¡Por ella siento enloquecer! Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Tengo el Coyota en mis brazos Y le demuestro mi amor Tengo una novia bonita La beso con gran pasión Tengo una novia bonita Muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos no lo van a creer Me llamo María Dolores ¡Ay, qué ramos duro de mujer! ¡Es tan linda y tan hermosa! ¡Por ella siento enloquecer! Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón El Coyota en mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su linda bonita La beso con gran pasión ¡Y esta es la sabrosura De Costa Brava de Veracruz! ¡Huepa! ¡Aquí te lo arroces! ¡Aquí te lo arroces! Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Se estrecha yo entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su linda bojita La beso con gran pasión Tengo una novia bonita Muchachos que lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos que lo van a creer Se llama María Dolores ¡Ay, qué ramos duro de mujer! ¡Es tan linda y tan hermosa! Por ella siento enloquecer ¡Huepa! ¡Y arriba las niñas! ¡Azorrada! ¡Y eso va para que gocen! ¡Toda mi gente bonita de llave! ¡La unión americana! ¡Huepa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Una niña angelical, acariciaba las olas, su pintura es cultural Al enterar a la caseta, a quitarse el bañador, su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mí, cariño mío Tápame, 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 que tengo a cada Si tú quieres que te tape, da felicidad soñada Una tarde de aguacero, con paraguas soledad Al enterar a la caseta, a quitarse el bañador, su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mí, cariño mío Tápame, 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 que tengo a cada Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Música Música Toca en la conversa, para que te veas como brinca Toca en la conversa, para que te veas como brinca El sembulare de ahí, la Reina Santa, ya ya, paga El sembulare de ahí, la Reina Santa, ya ya, paga Zampo, sapito, sapito, sapón Ya te agarraron, zapito, sapón Zampo, sapito, sapito, sapón Ya te agarraron, zapito, sapón Seki, sapo, sapo Seki, sapo Seki, sapo S Growing Tocan en la cumbre El sapo para que te veas como brinca Tocan en la cumbre el sapo para que te veas como brinca 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 Santa, Santa, Santa ¡Otra vez! ¡Otra! ¡Otra vez! 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 Linda muchacha y baila con ella esta canción Joguito, Joguito de Naranja, no toma, se arma la pachanga Escoge a una linda muchacha y baila con ella esta canción Joguito, Joguito de Naranja, no toma, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca y baila con ella esta canción Joguito, Joguito de Naranja, no toma, se arma la pachanga Joguito de Naranja, no toma, se arma la pachanga Macorina ponme la mano aquí Macorina ponme la mano aquí Macorina ven y pum Macorina ponme la mano aquí Macorina pon, Macorina pon, Macorina pon, Macorina pon, Macorina pon Macorina ponme la mano aquí Macorina pon, 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 Macorina ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En primavera ¡Suscríbete! 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 Lo que me duele, valgame Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve Cero treinta y nueve, se la llevo Y mueve tu cadera, negra Bailando con la hermana de burundango Oye morena, ¿cuál es tu aguaje? Dame la vía, voy de carrera Porque tú llevas en tu cartera Que es de nylon una pulsera Ya no recuerdas cuando dijiste Y me jurabas que eras soltera Me prometiste nos casaríamos Y ahora resulta que eres canchera Arda, que va por vos Y arda, y arda la pata que me arda Y ahora resulta que eres canchera Y continuamos moviendo la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita Mami, el negro está rabioso ¿Quiere pelear conmigo? ¿Quiere pelear conmigo? Decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Tapo pies a cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Matanga ¡Qué linda secretaria! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Cuando llegan las doce se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Cuando llegan las doce se va sin saludar ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener ¡Prendan la luz! ¿Quién apagó el farolito? En el parque de una plaza había un fa-fa-fa-farolito Que alumbraban las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que pasó, pasó a pasito Quiso ver todo apagado y rompió el fa-fa-farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, faro-faro-farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, faro-faro-farolito Fa-fa-farolito Fa-fa-farolito Faro-lo y farolito Fa-fa-farolito Faro-lo, faro-lazo Fa-fa-farolazo Faro-lo y farolito Fa-fa-farolito ¡Con las palmas! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y báilele, báilele! ¡Porque esto se va a acabar! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Tú me quieres corazón y te lo voy a pescar Camarón pelado tú quieres, camarón pelado te doy Camarón pelado tú quieres, con salsita y con limón Camarón pelado tú quieres, camarón pelado te doy Camarón pelado tú quieres, con salsita y con limón Eso, ambiente Agarrándote las manos Y mire, que mire la rueda Brinquele, brinquele Eso Muy bien, muy bien Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices que sí yo me voy a contentar Porque me siento feliz, contigo quiero yo estar Porque la vida es la vida Y hay que saberla gozar Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Y ahora Una cumbia de recuerdo Pero con sabor ¡Ey! 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 Al sonar los tambores Esa negra se amaña, y al sonar de la caña Va brindando sus amores, es la negra soledad La que baila mi cumbia, esa negra sabe mucho que caramba Con su pollera colorada, por eso le digo Mi negrita linda ven pa'ca, con su pollera colorada Vayan pa'ca, mi negra linda que caray Con su pollera colorada, hay como sandunguea esa negrita soledad Con su pollera colorada, allá, pa'ca, mi negra linda que caray Con su pollera colorada ¡Oyalo! ¿De acuerdas? Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita y en la arena, me decía con su boquita Vente vamos a bailar Y cuando estaba sentadita y en la arena Me decía con su boquita Vente vamos a bailar Rosa María Baila mi cumbia mamá Rosa María Baila mi cumbia mamá Vaya mister Oigan muchachos yo soy Enrique Martínez El que nunca tiene miedo si se trata de bailar Y mis Martínez El pollo vallenato Que escandela cuando se va a bailar Y mis Martínez El pollo vallenato Que escandela cuando se va a bailar Oigan muchachos oigan la nota Como la goza el vallenato Oigan muchachos oigan la nota Como la goza el vallenato Y ahora bailar todos Este maldito merece que teque Bueno ahora un aplauso para el viejito del violín Vamos todos Bueno ahora un aplauso para el viejito del violín Vamos todos Gracias Sabor, sabor ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Y agarramos su ritmo! ¡Colombiano y sabroso! ¡Adiós! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡We-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-me! ¡Ve coge el piñón y ponselo a la burrita! Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita ¡Ve coge el machete y méterlo a su vainita! Metelo a su vainita, méterlo a su vainita De que va a llover que el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero El camino es culebrero Me pongo mi sombrero 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 Ay, para quererte nací, ay, para quererte nomás Ay, para quererte nací, ay, para quererte nomás Oye, cosa, cosa Y aunque sea con una chaparrita Siempre que yo voy a un baile, me busco una zaforrita Ay, siempre que yo voy a un baile, me busco ya una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Déjenme estar, bailar y gozar, bailando no bebo, me quiero entregar Si tocan un porro, yo no me despego, bailando la gorda, yo soy quien la llevo Déjenme bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, 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 ay Fuego Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy Y me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica ¡Ay, ay, 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 ay! Y nos vamos A mi costa chica oaxaqueña ¡Ay! ¡Ay! ¡Nena! ¡Vaya! Venganse ya que el negrito ya llegó Venganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno Y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anapuis ¡Fuera! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas En Houston, Texas Ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro Claro Y así la baila mi cuñado Chucho 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra De Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro oaxaqueño Y su acordeón ¡Ey! 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 ¡Eh! 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 Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó. Pónganse musos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar. Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó. Pónganse musos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar. Sacan a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita Sacan a bailar a la güera, que es así que es marchanera Sacan a bailar a Zenobia, porque sé que es la de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Sean bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse musos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sean bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse musos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita Sacan a bailar a la güera, que es así que es marchanera Salgan a bailar a su novia, porque es así que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Salgan a bailar, salgan a bailar 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 Ok mi gente, vamos todos los bailantes, la mano arriba Salgan a bailar, salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar Sal, 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 sale calor, sale calor Cumbanchero de los Tuxtlas Macorina, contraataca Macorina, Macorina Macorina, Macorina Se acordan de Macorina, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres, que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Para que no se te olvide, te lo voy a recordar Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, ponte a bailar aquí Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina es una chica, de ritmo sensacional Porque mueve las caderas, como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina Mamita a mi me dicen, no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo, y no vale la pena Por eso yo he pensado, que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Las nenas con las nenas Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas ¡Sálcalo, salcalo! Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina 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 Los nenes, las nenas con las nenas Los nenes, las nenas Los nenes, las nenas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con Banchero de los Tuxtlas. Gracias por ver el video. Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional. Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional. Y no te ves bonita, porque se ve lo bueno. Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo. Y no te ves bonita, porque se ve lo bueno. Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo. Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional. Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional. Y no te ves bonita, deleitarla, acariciarla en el parque nacional. Y no te ves bonita. Y no te ves bonita, deleitarla en el parque nacional. Y no te ves bonita. ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formato para su ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Quiar mi güerita! ¡Ah! Yo no sé qué hacer ¡Ay! Quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra Mazateca Y vamos a bailar ¡Uy! 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 Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me ganará ninguno 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 El nuevo concepto de Oaxaca ¡Uy! 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 ¡ Yo quiero bailar con mi morena Granito de sal, que sale del mar Sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar El granito dice, con este compás Mueva la cintura, vamos a bailar Mueva la cintura, con este compás Y venga el saludo, hasta la labunilla, la ciudad de México, el sonido, Mauricio Tropical de San Andrés Y vámonos sonando, hasta mi querido Wauwla Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, 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 sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés ¡Uy! 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 ¡Rico! 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 Y venga el sabor de la guitarrita Goza, gozalo mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es para que suele Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Tepozo San Miguel Guautepec Santa María Chinchotla ¡Vamos gozando! Tano García y su loco Tropical San Andrés Y venga A nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Agustín Zaragoza ¡Gózalo! ¡Sac, sac, sacole! ¡Sacole! Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasear a la Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasear a la Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Impresionante Y vámonos hasta Agua Evangelista, Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio, el compa chino Me dicen el chupa rosa, yo no sé por qué será Será por la mielecita que no dejo de chupar Será por la mielecita que no dejo de chupar Báilalo mi negra, báilalo negrita Báilame el compás, el chupa rosita Báilalo mi negra, báilalo negrita Báilame el compás, el chupa rosita Dando García y su grupo Tropical San Andrés Dando García y su grupo Gracias por ver el video.